¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis. Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones y pasarte tus Robux a tu cuenta de Roblox. Link en la descripción. Muy buenos aires de uso de nuevos vídeos para el canal. Bien chicos, a otro vídeo más de Anime Fighting Simulator. Bienvenidos chicos a otro vídeo más, ¿vale? De este juego. Y chicos, hoy os traigo otro código, ¿vale? Espero que os guste este tipo de vídeos, que ya sabéis que si os gusta, pues podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal si no estáis y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios me podéis decir que os ha parecido este vídeo o que otro vídeo os queréis que os traiga. También recordad chicos que en la descripción tenéis tanto el canal de Blue como mi nuevo canal, bueno, nuestro nuevo canal, ¿vale? De Minecraft, donde podéis ver add-ons, texturas nuevas, shaders, de todo, ¿vale chicos? Así que, si entendemos mucho más, vamos a darle mucha caña chicos a este juego. Bueno, ahora vamos a darle un poquito más a esto. Al final, ayer no estuve entrenando, de hecho este vídeo lo estoy grabando hoy mismo, ¿vale? El mismo día, justo después de grabar aquel vídeo. Pues estoy grabando este. ¿Por qué chicos? ¿Por qué? Pues porque básicamente he querido hacerlo así, ¿vale? He querido grabarlo del tirón, ¿vale? Porque hay otro código y para qué me voy a estar entreteniendo, ¿vale? Vamos a seguir aquí entrenando, ¿vale? Al final no me voy a ir a la cápsula porque no hace falta. Y lo que quiero ver es la misión esta, ¿vale? Porque quiero hacerla rápido, rápido, rápido. Lo que pasa es que va muy lento. Quiero ver si hay alguna zona que tenga de velocidad 100 y así lo puedo hacer rápido. A ver, por ejemplo, tengo aquí la de Speed 100. Esto está donde el chakra, detrás del chakra. Ok, pues vamos a ir por aquí y a ver si lo encuentro, ¿vale? Porque debe estar por aquí detrás. Así que vamos a ver si no me matan, si no me va a tocar otra vez cambiar de servidor. Espero que no, por favor. Espero que no me maten. Está ahí ese tío entrenando con los... ¿Cómo se dice eso? Con los espantapájaros. ¡Eh! ¡Ay, mira! Ese se ha ido a la vergota. Vamos por aquí. Debe estar por aquí o detrás de esto. Debe estar, sí o sí. Debe estar por aquí, ¿eh? A ver, vamos a ir por aquí. A ver si lo encontramos. Rápido, rápido. Ahí está. Vale, perfecto, chicos. Vale, vale, vale. Aunque tampoco me falta mucho, ¿eh? Más que nada es para ir un poquito más rápido. Y ya está. Vale, ahora sí. Y mirad, encima también mi campeón le dan 5. ¿Quién es el campeón? ¿Cómo se llamaba? Kiyuwa. Te voy a llamar Kiyuwa, ¿vale? Kiyuwa. Y voy a intentar acordarme de tu nombre porque es que de verdad no me acuerdo, ¿vale? De Kichuwa. La verdad es que es un poco difícil y yo. A ver, es que no quiero estar ahí mejor. ¿Vale? Y ya cuando consigamos esto, pues nos vamos y conseguimos la misión, ¿vale? Que tampoco es muy... No es muy difícil de hacer, ¿eh? No es muy difícil. Venga, vamos. Rápido, rápido, rápido. Creo que ya está, ¿no? No, le falta poquito. De hecho, en cuanto le falte a lo mejor 50 por ahí, ya sí que me voy a ir a hacer la misión, ¿eh? A completar la misión. Por ejemplo, lo que vendría a ser ahora, ¿vale? Puedo irme ya. Y esto ya lo completo yendo para allá, ¿vale? Si no me matan, lo completo yendo para allá. O sea, es que lo malo es que no hay como... Que yo sepa, no hay como un teletransporte ni nada. De momento no he encontrado ningún tipo de teletransporte ni nada. Voy a mirar una cosa, chicos. Vale, ok. Como os digo, no hay ningún tipo de teletransporte ni nada. Pero bueno. Ya os digo, el juego me ha viciado, la verdad. Es del tipo de juegos que me gustan. Tipo anime y todo eso. Es que todo lo que sea anime... Llámanme friki, pero... Yo sí. Vale, completada la misión. De hecho, tengo otra misión aquí, chicos. Pero es súper larga, ¿vale? De hacer. Y ahí la tengo. Como en segundo plano. Pero bueno. Nice. Vale, tenemos esto, chicos. Ahora sí que sí. Completamos aquí la misión con el viejete este. Y creo que tengo otra misión ahora. Gana... Gana mil de sword skill. Vale, lo que van a ser esto de aquí, ¿no? Le doy uno. Y sí, es esto. Ok, pues creo que tenía un campeón que me daba... De eso, ¿vale? Creo que me daba... Este era. Sword multiple... Sí, este es. Summon, ok. Y creo que, en teoría... A ver, 10. 10. Y bueno, y el otro me da 5. Ok, perfecto, chicos. Esta creo que la voy a completar fácil. A ver dónde está la zona de... De esto. A ver... Creo que de la espada no hay, tío. Es que es el asunto. Que de la espada... A mí sí que está la cárcel al final. De lo que va a ser el... ¿Cómo se dice? El daño de espada no hay. Así que no... Tengo que quedarme aquí. Y... Pues nada. A darle a la espadita. Mientras, chicos, si queréis os paso el código, ¿vale? Era... Sub... Rango, ¿vale? Y creo que con esto... Teníamos... La... Bueno, teníamos el código, ¿vale? No sé lo que me ha dado, sinceramente. Vamos a ver qué es lo que me ha dado. Vale, después de revisarlo sí que lo he visto, ¿vale? Que es 1000 de chikara. Lo que es... Véanse los 1000 diamantes estos que te dan. Recordad que para conseguir un héroe más, un campeón más, necesitas 5000, ¿vale? Ahora mismo pues no tengo, ¿vale? La verdad es que no sé qué es lo que me estaba dando, pero claro. Porque como en el anterior vídeo me dieron 20.000 y en este pues no sabía cuánto tenía. No tenía la cuenta de cuánto me daban. Sí, está Jiblu comiendo. Está desayunando a las 7 y 21 de la mañana. No es coña, ¿vale? 7 y 21... Bueno, aquí pone 2 y 21, pero porque está la hora española, ¿vale? Pero 7 y 21 de la mañana comiendo chetos. Está muy bien, ¿vale? ¿Quieres un poco de leche para mojar los chetos? ¿Quieres leche para mojar los chetos? Nice. Vale, pues vamos a seguir, chicos, a ver si podemos conseguir esto rápido, rápido, rápido. Y a ver si podemos completar la misión. Bueno, sí, yo creo que la podemos completar la misión en este vídeo. Por cierto, chicos, por cierto, ahora que me he acordado. Me han dado un poder, porque yo he hecho lo de la velocidad y me han dado este poder. ¿Qué es esto? In settings. What the fuck. In settings. In ajustes. Ah, vale, que puedo caminar en el agua. Con esto puedo caminar en el agua. Uh, estoy metiendo en un magnífico ninja, ¿eh? ¿Para coño? ¿Y dónde hay agua? Quiero probar eso del agua. Ah, ya sé dónde hay agua. Ya sé dónde hay agua. Creo que es por aquí. Sí. Es por aquí. Pero espera un momento, porque la misión la estoy completando. Entonces, no sé si me vale la pena. Bueno, sí, vamos a ir. Vamos a ir porque quiero ver eso del agua. Si no, me matan. Aquí hay más tóxicos. Mira, mira, este me va a matar. Me va a matar. Me va... Es que me va a matar. Lo estoy viendo que me va a matar. No sé por qué. Míralo. Ya está. Ya está ahí. Me cago en... Oye, me cago en tu estampa, ¿eh? Que tú eres demasiado chetado, tío. No te metas con los noobs. A ver. Uh. Uh. En el agua. ¿Eh? Soy... Bah. Estoy mamadísimo, chaval. Estoy mamadísimo. Míralo. Este me va a matar. Venga, mátame. Porque ya he completado la misión. O si no la he completado. Sí, ya la he completado. Me puedes matar. Venga. Te dejo que me mates. Venga, mátame. Venga. Ahí está. Perfecto. Nice. Eso es lo que estabas buscando. ¿Te has quedado contento? Me he dejado matar. Si es que en realidad me he dejado matar. Así que no... No me importa. Vamos a ir aquí. Ahí está. Completamos la misión. Ahora tendríamos otra misión, ¿vale? Eh... ¿Dónde estaba? En la misión de aquí. Ahora tengo que ganar 10.000 de agilidad y 10.000 de chakra. Pues te has quedado... Te has quedado corto. A ver. Vamos a ver el poder este que me han dado. Porque esto era... Eh... Sword skill. Aquí. Crea un poder... Uh... Vamos. Vale. Si yo he puesto Q... Q era... Eh... Los puños de Luffy, ¿no? La E. El Rasengan. Y la R. Pues no me acuerdo. Pues vamos a poner la F. ¿No? A ver. Tengo en la E. Ah, vale. En la E no tengo Rasengan. En la E tengo... Eh... Lo de la defensa. Ok. Luego... Tengo el Rasengan. En la R. Tengo en la Q. Los puños de Luffy. Y en la F. ¿Qué es lo que tengo? Ah... Uh... Uh... Espérate. A ver. Ah, ya lo he utilizado. F. Vale. Pues nada, chicos. Eh... Quiero ver eso otra vez. Porque está bastante guay. A ver. Uh... Y ese... Es... No sé qué es. ¿Has visto? Creo que tengo una trampa con todo. Vale, chicos. Vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y si es así, pues dale a like. Suscribiros. Y abajo, en la descripción, tenéis mis redes sociales. Muchas gracias. Y... Adiós. 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 Adiós.